¿Cuál es la contribución humana al cambio climático? ¿Podemos y debemos adaptarnos a él? ¿Mitigarlo nos obligará a transformar nuestro modelo socioeconómico? El cambio climático es posiblemente el reto más importante al que se ha enfrentado la humanidad. Primero, porque requiere una acción colectiva a escala global. Y segundo, por la larga duración de sus efectos. Es posible para miles de generaciones de humanos. ¿Cuál es la solución? Es precisamente por esa razón que una comprensión de sus principios, la ciencia que la underpinza, y las claves de preguntas alrededor del tema, en material científico, socioeconómico y técnico, y incluso dentro de las discusiones políticas, se vuelve de importancia crucial. Hay soluciones que hoy ya están disponibles y otras que probablemente no. Pero empezar a trabajar sobre ellas nos permitirá acelerar el ritmo de descarbonización y también, evidentemente, la capacidad de construir resiliencia frente a los impactos del cambio climático. La Fundación Naturgi y la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Universidad de Harvard, publican un libro que recoge las principales bases científicas y cuestiones a debate alrededor del cambio climático. Uno de los nueve procesos más importantes para el equilibrio del sistema terrestre, conocidos como límites planetarios. Nuestro sistema planetario es muy interrelated y complejo. Necesitamos desarrollar un conocimiento holístico de la interrelación del sistema climático con la biosfera terrestre, el ciclo de agua, los océanos y las masas de agua a través de los muchos procesos y instantes de feedback que pueden amplificar el cambio climático. La Tierra continuará calentándose mientras los humanos sigan emitiendo gases de efecto invernadero por encima del valor adecuado para la vida en la Tierra. Hoy su concentración en la atmósfera terrestre es tan alta que atrapan parte de las radiaciones solares que recibe el planeta y que normalmente rebotarían hacia el espacio exterior. Este efecto invernadero calienta la superficie terrestre y la capa de atmósfera que está en contacto con ella, la tropósfera. El Órgano Internacional para la Evaluación del Cambio Climático, IPCC en sus siglas en inglés, recoge todos los estudios con bases científicas sobre este efecto. Sus informes avisan que probablemente los efectos de este calentamiento no se podrán parar, sino como mucho mitigar y que la humanidad debe empezar desde ya a buscar la mejor manera de adaptarse. El óxido de carbono aumenta en la atmósfera porque quemamos los combustibles y, como lo expulsamos, parte de eso es absorbida por las plantas o por el océano, pero no pueden tomar todo, así que la temperatura aumenta. Están tratando con fenómenos de décadas a milenios. Es difícil. Pero tienes muchas dilúciosas de observación que son independientes y que todos son asesinos en la misma dirección. Y te encuentras que hay una evidencia equivocada. La ciencia deberá reducir las incertidumbres alrededor del cambio climático, pero sus efectos cada vez son más visibles, con eventos extremos como por ejemplo las olas de frío y calor, sequías o huracanes. Las temperaturas son cada vez más altas y cada año se derrite más hielo de los glaciares. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero será necesaria, pero no suficiente. Los gobiernos tendrán que prepararse para mitigar los previsibles e inevitables impactos e incluso para aprovechar las oportunidades que ofrecerá este proceso de adaptación. La adaptación al cambio climático implica procesos transformacionales y sistémicos alineando los hábitos de vida a los sistemas naturales del planeta. Y durará tanto tiempo que probablemente se convierta en una nueva normalidad para las generaciones del futuro. Así que lo que necesitamos, creo, es adaptación que es sinergetica y transformada. Sinergetica en el sentido de generar co-benefits, pero también sinergetica en transformar la manera en que integramos y adaptamos al cambio climático con otras necesidades socioeconómicas. En hacer el mundo mejor. No solo en buscar los co-benefits de menos polución, pero también en crear estrategias adaptaciones que, al mismo tiempo, adrecen necesidades básicas. Y también para asegurarnos de que busquemos un cambio que no es lineal, que puede crear una transformación rápida porque no tenemos mucho tiempo. Una de las alternativas para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es la captura y almacenamiento de CO2. Este gas se puede absorber en origen, en la propia industria, directamente de la atmósfera o indirectamente a través de la fotosíntesis. Para el almacenamiento, la estrategia más consolidada es la inyección del CO2 en forma de fluido en formaciones geológicas profundas. Pero estos procesos son todavía caros y hoy solo alcanzan a capturar el 0,075% de las emisiones globales. Su futuro dependerá del desarrollo de políticas dirigidas a su implementación. Así que todos sabemos lo que un barro es 140 millones de barros de CO2 en día. Eso es casi dos veces la cantidad de agua que circula a través del mundo a día. Y esto te da cuenta de qué escala es necesaria. Un tercero de nuestras emisiones de gas de carbono pueden ser clasificadas como muy difíciles de mitigar. Estas emisiones requieren soluciones innovativas. Y esto es donde la captura de carbono puede jugar un gran rol. Necesitamos de todas formas de nueva infraestructura. Si hacemos captura de carbono y almacenamiento, necesitamos infraestructura. Europa está hablando muy mucho de hidrógeno. Bueno, si vas a empezar a tener hidrógeno como un transporte de energía, necesitas infraestructura. Pero la humanidad necesitará pasar de soluciones incrementales a cambios transformacionales que aborden el problema de raíz. Las soluciones no podrán ser solo tecnológicas, sino sistémicas. Representando las ciudades, las cadenas de valor industriales y agrícolas, el sistema financiero y las propias bases de la economía. Designing for resilience or achieving resilience, adaptation, decarbonisation by design and not by disaster. Necesitamos volver a nuestras principales causas. Necesitamos pensar cómo institucionalizamos la esperanza y preocupación. Necesitamos pensar cómo institucionalizamos la esperanza y preocupación. Necesitamos crear principales para todo lo que construimos sobre todo lo que construimos. En términos de flujos económicos, en términos de stocks, en términos de assets. En términos de la forma en que pensamos sobre la sociedad humana. Eso va a necesitar que nos retener la governanza. Porque las economías de escala son las economías que dominan nuestro mundo. La economía ecológica deberá priorizar la descarbonización y la contribución social. La misma identidad humana tendrá que redefinirse, abandonando el antropocentrismo. Esto significa dejar de considerar el mundo como un simple recurso. Y formular una visión de interdependencia donde las especies dependen unas de otras. Y donde es imprescindible cuidar el ecosistema. Un cambio que solo será posible a través de un esfuerzo transversal. Con una colaboración profunda entre empresas, centros de investigación, gobiernos y sociedad civil. No un país, o incluso un grupo de países, puede solucionar el problema por sí mismos. Esto realmente requiere un compromiso global, unlike de cualquier cosa que hemos visto antes. Gracias a todos los autores por este esfuerzo colectivo. Este es un ejemplo de la acción colectiva necesaria para resolver el cambio climático. Gracias a todos los premios y más innovaciones en la orientación. Novedad. Puente idagonda. Gracias por ver el video.